Hay una promesa en la Biblia que es para ti y es para mi Hay una promesa en la Biblia que es para ti y es para mi Cielo nuevo, tierra nueva, donde iremos a vivir Cantando hermanos, cantando, cantando hermanos, cantando Cantando hermanos, cantando como corderos de la mala Así, 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 así se alaba Dios, pero que lindo se ve El pueblo de Dios, maravilloso se ve El pueblo de Dios, pero que chévere se ve El pueblo de Dios Y dándome de a vueltita, y dándome de a vueltita Y dándome de a vueltita a todos la vuelta de la victoria Así, 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 así se alaba Dios, pero que lindo se ve El pueblo de Dios, maravilloso se ve El pueblo de Dios, pero que chévere se ve El pueblo de Dios Hay una promesa en la Biblia Que es para ti y es para mi Hay una promesa en la Biblia Que es para ti y es para mi Cielo nuevo, tierra nueva, donde iremos a vivir Cielo nuevo, tierra nueva, donde iremos a vivir Cantando hermanos, cantando Cantando hermanos, cantando Cantando hermanos, cantando como corderos de la mala Así, 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 así se alaba Dios, pero que lindo se ve El pueblo de Dios, maravilloso se ve El pueblo de Dios, pero que chévere se ve El pueblo de Dios Y dándome media vueltita Y dándome media vueltita Y dándome media vueltita Todos la vuelta de la victoria Así, 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 así se alaba Dios, pero que lindo se ve El pueblo de Dios Maravilloso se ve El pueblo de Dios Pero que chévere se ve El pueblo de Dios Maravilloso se ve Demos gracias al Señor Demos gracias Demos gracias al Señor Demos gracias al Señor, demos gracias, demos gracias al Señor Por las mañanas las aves cantan las alabanzas a Cristo el Salvador Por las mañanas las aves cantan las alabanzas a Cristo el Salvador Demos gracias al Señor, demos gracias, demos gracias al Señor Demos gracias al Señor, demos gracias, demos gracias al Señor Y por las noches los grillos cantan las alabanzas a Cristo el Salvador Y por las noches los grillos cantan las alabanzas a Cristo el Salvador Demos gracias al Señor, demos gracias, demos gracias al Señor Demos gracias al Señor, demos gracias, demos gracias al Señor Y los cristianos todos cantemos las alabanzas a Cristo el Salvador Y los cristianos todos cantemos las alabanzas a Cristo el Salvador Demos gracias al Señor, demos gracias, demos gracias al Señor Música 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 Mientras recorres la vida Música 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 Ven, ven con nosotros a caminar, Santa María, ven Aunque te digan algunos, que nada puede cambiar Lucha por un mundo nuevo, lucha por la verdad Ven, ven con nosotros a caminar, Santa María, ven Ven, ven con nosotros a caminar, Santa María, ven Es María la Blanca Paloma Es María la Blanca Paloma Que ha venido a América, que ha venido a América Que ha venido a América a traer la paz Que ha venido a América, que ha venido a América a traer la paz Nos mandaste rezar el rosario Nos mandaste rezar el rosario Por los pecadores, por los pecadores, por los pecadores Para que haya paz Por los pecadores, por los pecadores, por los pecadores Para que haya paz Y seguimos alabando Misión de fe Estamos de fiesta con Jesús Al cielo queremos ir Estamos reunidos en la mesa Y es Cristo quien va a servir Estamos de fiesta con Jesús Al cielo queremos ir Estamos reunidos en la mesa Y es Cristo quien va a servir Poderoso es nuestro Dios Poderoso es nuestro Dios El sana, el salva Poderoso es nuestro Dios Y el viene, bautiza Poderoso es nuestro Dios Poderoso es nuestro Dios El Padre, el Hijo Poderoso es nuestro Dios Espíritu Santo Poderoso es nuestro Dios El Padre, el Hijo No hay Dios No hay Dios No hay Dios No hay Dios Tan grande como tú No hay Dios No hay Dios que pueda hacer las obras como las que haces tú, ni con espada, ni con ejército, más con tu santo espíritu. Ni con espada, ni con ejército, más con tu santo espíritu. Solo el amor nos unirá, solo el amor nos unirá, solo el amor nos unirá. Una mirada de fe, una mirada de fe es la que puede salvar al pecado. Una mirada de fe, una mirada de fe es la que puede salvar al pecado. Si tú vienes a Cristo Jesús, Él te perdonará. Porque una mirada de fe, es la que puede salvar al pecado. Si tú vienes a Cristo Jesús, Él te perdonará. Porque una mirada de fe, es la que puede salvar al pecado. ¡Epa! ¡Esto va para todos los jóvenes! Yo tengo un gozo en mi alma, gozo en mi alma. Gozo en mi alma y en mi ser, aleluya, gloria a Dios. Son como ríos de agua viva, ríos de agua viva, ríos de agua viva en mi ser. Vamos cantando con todo su poder, vamos cantando con todo su poder. Dar gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Él. Vamos cantando con todo su poder. Yo tengo un gozo en mi alma, gozo en mi alma, gozo en mi alma y en mi ser, aleluya, gloria a Dios. Son como ríos de agua viva, ríos de agua viva, ríos de agua viva en mi ser. Con alegría, alaben al Señor, con alegría, alaben al Señor. Dale gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Él. Con alegría, alaben al Señor. No te avergüences, alaba al Señor. Dar gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Él. No te avergüences, alaba al Señor. Ama a tu hermano, ama a tu hermana y alaba al Señor. Dar gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Él. Ama a tu hermano y alaba al Señor. Yo tengo un gozo en mi alma, gozo en mi alma. Gozo en mi alma y en mi ser, aleluya, gloria a Dios. Son como ríos de agua viva, ríos de agua viva, ríos de agua viva en mi ser. Vamos cantando con todo su poder, vamos cantando con todo su poder. Dar gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Él. Vamos cantando con todo su poder. Yo tengo un gozo en mi alma, gozo en mi alma, gozo en mi alma y en mi ser. Aleluya, gloria a Dios. Son como ríos de agua viva, ríos de agua viva, ríos de agua viva en mi ser. Con alegría, alaben al Señor. Con alegría, alaben al Señor. Dar gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Él. Con alegría, alaben al Señor. No te avergüences, alaba al Señor. No te avergüences, alaba al Señor. Dar gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Él. No te avergüences, alaba al Señor. Amar a tu hermano, y alaba al Señor. Amar a tu hermana, y alaba al Señor. Dar gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Él. Amar a tu hermano, y alaba al Señor. Esto va para todos nuestros hermanos chavines, allá en la Unión Americana. ¡Saludos! Canten al Señor un canto nuevo, toda la tierra, alaba a Dios. Canten al Señor un canto nuevo, toda la tierra, alaba a Dios. Canten al Señor, bendigan su nombre y su salvación, día a día luce. Canten al Señor, bendigan su nombre y su salvación, día a día luce. Cuenten su gloria y sus maravillas, a los pueblos y las naciones, los cielos y las alturas, las montañas y las colinas. Porque grande es el Señor, y muy digno de alabanza. Porque grande es el Señor, y muy digno de alabanza. Canten al Señor un canto nuevo, toda la tierra, alaba a Dios. Canten al Señor un canto nuevo, toda la tierra, alaba a Dios. Canten al Señor, bendigan su nombre y su salvación, día a día luce. Canten al Señor, bendigan su nombre y su salvación, día a día luce. Cuenten su gloria y sus maravillas, a los pueblos y las naciones, los cielos y las alturas, las montañas y las colinas. Porque grande es el Señor, y muy digno de alabanza. Porque grande es el Señor, y muy digno de alabanza. Aclamen al Señor toda la tierra, en gritos de alegría. Canten con la cítara, al son de la salmodea, y al son de las trompetas. ¡Yeah! Todo el ser que respira, alabe al Señor. Con platillos triunfales, con danza y tamboriles. Todo el ser que respira, alabe al Señor. Con platillos triunfales, con danza y tamboriles. Porque grande es el Señor, y muy digno de alabanza. Porque grande es el Señor, y muy digno de alabanza. Todo el ser que respira, alabe al Señor. Con platillos triunfales, con danza y tamboriles. Con platillos triunfales. Música Dios escucha la oración, la oración, la oración Dios escucha la oración, la oración, la oración Gloria sea Él, gloria sea Él, gloria sea Él, gloria sea Él. Tiene poder para salvar, tiene poder para sanar, tiene poder para liberar, gloria sea Él. Tiene poder para sanar, tiene poder para sanar. Gracias. 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 Hay una promesa en la Biblia que es para ti y es para mí. Hay una promesa en la Biblia que es para ti y es para mí. Cielo nuevo, tierra nueva, donde iremos a vivir. Cielo nuevo, tierra nueva, donde iremos a vivir. Cantando hermanos, cantando, cantando hermanos, cantando Cantando hermanos, cantando como corderos de la mala Así, 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 así se alaba Dios, pero que lindo se ve El pueblo de Dios, maravilloso se ve El pueblo de Dios, pero que chévere se ve El pueblo de Dios, tirándome de aguantita Y dándome de aguantita, y dándome de aguantita Todos la vuelta de la victoria Así, 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 así se alaba Dios, pero que lindo se ve El pueblo de Dios, maravilloso se ve El pueblo de Dios, pero que chévere se ve El pueblo de Dios Hay una promesa en la Biblia que es para ti y es para mí Hay una promesa en la Biblia que es para ti y es para mí Cielo nuevo, tierra nueva, ¿dónde iremos a vivir? Cielo nuevo, tierra nueva, ¿dónde iremos a vivir? Cantando hermanos, cantando, cantando hermanos, cantando Cantando como corderos de la mañana Así, 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 así Así se alaba Dios, pero que lindo se ve El pueblo de Dios Maravilloso se ve El pueblo de Dios Pero que chévere se ve El pueblo de Dios Y dándome media vueltita Y dándome media vueltita Y dándome media vueltita Todos la vuelta de la victoria Así, así, así Así se alaba Dios, pero que lindo se ve El pueblo de Dios Maravilloso se ve El pueblo de Dios Pero que chévere se ve El pueblo de Dios Maravilloso se ve Demos gracias al Señor Demos gracias Demos gracias al Señor Demos gracias al Señor Demos gracias Demos gracias al Señor Por las mañanas las aves cantan las alabanzas a Cristo el Salvador Por las mañanas las aves cantan las alabanzas a Cristo el Salvador Demos gracias al Señor, demos gracias, demos gracias al Señor Demos gracias al Señor, demos gracias, demos gracias al Señor Y por las noches los gríos cantan las alabanzas a Cristo el Salvador Y por las noches los gríos cantan las alabanzas a Cristo el Salvador Demos gracias al Señor, demos gracias, demos gracias al Señor Demos gracias al Señor, demos gracias, demos gracias al Señor Y los cristianos todos cantemos las alabanzas a Cristo el Salvador Y los cristianos todos cantemos las alabanzas a Cristo el Salvador Demos gracias al Señor, demos gracias, demos gracias al Señor Música 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 Mientras recorres la vida, tú nunca solo estás Contigo por el camino, Santa María va Ven con nosotros a caminar, Santa María ven Ven con nosotros a caminar, Santa María ven Aunque te digan algunos, que nada puede cambiar Lucha por el mundo nuevo, lucha por la verdad Ven con nosotros a caminar, Santa María ven Ven con nosotros a caminar, Santa María ven Música Es María la Blanca Paloma Es María la Blanca Paloma Que ha venido a América, que ha venido a América Nos mandaste rezar el Rosario Nos mandaste rezar el Rosario Por los pecadores, por los pecadores Por los pecadores, por los pecadores, para que haya paz Por los pecadores, por los pecadores, por los pecadores, para que haya paz Estamos de fiesta con Jesús, al cielo queremos ir Estamos reunidos en la mesa, y es Cristo quien va a servir Estamos de fiesta con Jesús, al cielo queremos ir Estamos reunidos en la mesa, y es Cristo quien va a servir Poderoso es nuestro Dios El sana, el salva, poderoso es nuestro Dios Y el viene, bautiza, poderoso es nuestro Dios El Padre, el Hijo, poderoso es nuestro Dios Espíritu Santo, poderoso es nuestro Dios No hay Dios tan grande como tú No lo hay, no lo hay No hay Dios tan grande como tú No lo hay, no lo hay No hay Dios que pueda hacer las obras como las que haces tú No hay Dios que pueda hacer las obras como las que haces tú Ni con espada, ni con ejército, más con tu salvo espíritu Ni con espada, ni con espada, ni con espada, ni con ejército, más con tu salvo espíritu Solo el amor, nos unirá 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 Una mirada de fe, una mirada de fe Es la que puede salvar al pecado Una mirada de fe, una mirada de fe Es la que puede salvar al pecado Si tú vienes a Cristo Jesús Él te perdonará Porque una mirada de fe Es la que puede salvar al pecado Si tú vienes a Cristo Jesús Él te perdonará Porque una mirada de fe Es la que puede salvar al pecado Esto va para todos los jóvenes Es la que puede salvar al pecado Es la que puede salvar al pecado Es la que puede salvar al pecado Y en mi ser Aleluya, gloria a Dios Son como ríos de agua viva Ríos de agua viva En mi ser Vamos cantando con todo su poder Vamos cantando con todo su poder Dar gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Él Vamos cantando con todo su poder Yo tengo un gozo en mi alma, gozo en mi alma Gozo en mi alma y en mi ser, aleluya, gloria a Dios Son como ríos de agua viva, ríos de agua viva Ríos de agua viva en mi ser Con alegría alaben al Señor Con alegría alaben al Señor Dar gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Él Con alegría alaben al Señor No te avergüences, alaba al Señor No te avergüences, alaba al Señor Dar gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Él No te avergüences, alaba al Señor Ama a tu hermano y alaba al Señor Ama a tu hermana y alaba al Señor Dar gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Él Ama a tu hermano y alaba al Señor Yo tengo un gozo en mi alma, gozo en mi alma Gozo en mi alma y en mi ser, aleluya, gloria a Dios Son como ríos de agua viva, ríos de agua viva, ríos de agua viva Vamos cantando con todo su poder Vamos cantando con todo su poder Dar gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Él Vamos cantando con todo su poder Yo tengo un gozo en mi alma, gozo en mi alma, gozo en mi alma y en mi ser, aleluya, gloria a Dios Son como ríos de agua viva, ríos de agua viva, ríos de agua viva en mi ser Con alegría, alaben al Señor Con alegría, alaben al Señor Dar gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Él Con alegría, alaben al Señor No te avergüences, alaba al Señor No te avergüences, alaba al Señor Dar gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Él No te avergüences, alaba al Señor Ama a tu hermano y alaba al Señor Ama a tu hermana y alaba al Señor Dar gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Él Ama a tu hermano y alaba al Señor Esto va para todos nuestros hermanos chavines Allá en la Unión Americana Saludos Canten al Señor Canten al Señor Un canto nuevo Toda la tierra, alaba a Dios Canten al Señor Un canto nuevo Toda la tierra, alaba a Dios Canten al Señor Bendigan su nombre Y su salvación Día a día Anunce Canten al Señor Bendigan su nombre Y su salvación Día a día Anunce Cuenten su gloria Y sus maravillas A los pueblos Y las naciones Los cielos Y las alturas Las montañas Y las colinas Porque grande es el Señor Y muy digno de alabanza Porque grande es el Señor Y muy digno de alabanza Canten al Señor Un canto nuevo Toda la tierra, alaba a Dios Canten al Señor Un canto nuevo Toda la tierra, alaba a Dios Canten al Señor Bendigan su nombre Y su salvación Día a día Anunce Canten al Señor Bendigan su nombre Y su salvación Día a día Anunce Cuenten su gloria Y sus maravillas A los pueblos Y las naciones Desde los cielos Y las alturas Las montañas Y las colinas Porque grande es el Señor Y muy digno de alabanza Porque grande es el Señor Y muy digno de alabanza Aclamen al Señor Toda la tierra En gritos de alegría Canten con la cítara Al son de la salmodea Y al son de las trompetas Todo el ser que respira Alabe al Señor Con platillos triunfales Con danza y tamboriles Todo el ser que respira Alabe al Señor Con platillos triunfales Con danza y tamboriles Porque grande es el Señor Y muy digno de alabanza Porque grande es el Señor Y muy digno de alabanza Todo el ser que respira Alabe al Señor Con platillos triunfales Con danza y tamboriles Con platillos triunfales Dios escucha la oración, la oración, la oración Dios escucha la oración, la oración, la oración ¡Gloria sea Él, gloria sea Él, gloria sea Él, gloria sea Él! Tiene poder para salvar, tiene poder para sanar, tiene poder para liberar, gloria sea Él. ¡Gloria sea Él, gloria 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 sea Él, gl Hoy sí para mí hay perdón En la cruz falleció Jesucristo Hoy sí para mí hay perdón Hoy sí para mí hay perdón Hoy sí para mí hay perdón En la cruz falleció Jesucristo Hoy sí para mí hay perdón Levántate pueblo ya viene tu rey Levántate pueblo ya viene tu rey Él viene en las nubes con su gran poder Levántate pueblo ya viene tu rey Él viene en las nubes con su gran poder Levántate pueblo ya viene tu rey Levántate pueblo ya viene tu rey Levántate pueblo ya viene tu rey Él viene en las nubes con su gran poder Levántate pueblo ya viene tu rey Él viene en las nubes con su gran poder Levántate pueblo ya viene tu rey Él viene en las nubes con su gran poder Levántate pueblo ya viene tu rey Él viene en las nubes con su gran poder Levántate pueblo ya viene tu rey Él viene en las nubes con su gran poder Y sigue la cuña pero con más sabor A destino de Génesis, tu orquesta A destino de Génesis, tu orquesta Tengo el corazón tranquilo, en mi vida ha pasado todo Nueva criatura soy Si tú quieres ser un hombre nuevo, tienes que nacer de nuevo Así dice el Señor Duele algo raro, o es que no comprendes, te lo explicaré Número dos Abre hoy tu corazón Número dos Pide perdón por tus pecados Número tres Alaba mi Señor y no te olvides de compartir esta receta Número dos Abre hoy tu corazón Número dos Pide perdón por tus pecados Número tres Alaba mi Señor y no te olvides de compartir esta receta Música Tengo el corazón tranquilo, en mi vida ha pasado todo Nueva criatura soy Si tú quieres ser un hombre nuevo, tienes que nacer de nuevo Así dice el Señor Así dice el Señor Suele algo raro, o es que no comprendes, te lo explicaré Número dos Abre hoy tu corazón Número dos Pide perdón por tus pecados Número tres Alaba mi Señor y no te olvides de compartir esta receta Número dos Abre hoy tu corazón Número dos Pide perdón por tus pecados Número tres Alaba mi Señor y no te olvides de compartir esta receta Alaba mi Señor y no te olvides de compartir esta receta Alaba mi Señor y no te olvides de compartir esta receta Abrázame tu María Tus gozos de mi consuelo Llegué mi llanto hasta el cielo Hasta que aparezca el día Bendice mi pensamiento Imprégname con tu amor Alivia mi cruel dolor Y mi duro abatimiento En tu seno virginal Como con Jesús hiciste Que al enemigo abatiste Líbrame de todo mal Protégeme de las cosas Que me separan de Cristo Para estar siempre provisto En sus manos amorosas Abrázame tu María Tus gozos de mi consuelo Llegué mi llanto hasta el cielo Hasta que aparezca el día Bendice mi pensamiento Llegué mi llanto Llegué mi llanto Alivia mi cruel dolor Y mi duro abatimiento En tu seno virginal Como con Jesús hiciste Que al enemigo abatiste Líbrame de todo mal Protégeme de las cosas Que me separan de Cristo Para estar siempre provisto En sus manos amorosas Y una vez más Para ti De nueva generación Un saludo Y una vez más Que me separan de Cristo Música 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 Música